Yo pienso que está grabando ahora. Bueno, buenas noches, Olya. ¿Qué tal? Buenas noches, Vámonos. ¿Me escuchas bien? Gracias por la invitación. Sí, bueno, fue tu idea al final de conversar de esta forma con diferentes personas que traten sobre los temas políticos que son interesantes para dar a conocer a raíz de las elecciones presidenciales el próximo 11 de abril. Y con nosotros está, bueno, nosotros estamos emitiendo desde Ámsterdam. Olya está cerca de Ámsterdam. Bueno, se podría decir casi Ámsterdam. Y también está con nosotros Manuela Bastidas desde Italia. ¿Milano? Sí, desde Milano, Italia. Sí, muy buenas noches. Y gracias por estar presente en esta primera sesión que estamos hablando sobre política en el círculo de electo. Y la idea es de emitir este programa a través de nuestro blog. Y vamos a ver si lo podemos hacer de dos formas, en audio y también audiovisual. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Yo quería empezar con Manuela Bastidas. Ella es candidata al Congreso peruanos en el exterior. Y con ella vamos a hablar sobre todo, sobre las propuestas del partido, pero en el extranjero. Bueno, y ella tenía algo interesante para contar, que es el denominado Distrito 27. Pero eso lo vamos a hablar luego y lo voy a explicar mejor. Pero antes de empezar, me gustaría saber, porque he leído un poco de tu currículum. Y tú eres trabajadora social o asistenta social de profesión y vienes de Huancayo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Y me gustaría saber, una chica de Huancayo, ¿cómo llega hasta Milano? Bueno, en primer lugar, Rómulo y Olya, gracias por permitirme ingresar a este círculo, como su nombre mismo se llama, se denomina, Dilecto. Para mí es grato, no solamente ingresar a estos espacios que me permiten dialogar de manera directa y de acercarme a través de ustedes a la población peruana que se encuentra en Amsterdam, que se encuentra no solamente en Holanda, sino en muchos espacios de Europa. Y la gran pregunta, ¿cómo Manuela y por qué Manuela cruzó el charco? ¿No? Esa es la gran pregunta que nos lanzamos miles y miles de peruanos, no solamente. ¿Qué me motivó salir? Pues me motivó la ausencia del Estado en mi vida. Y mi vida es como la de miles y miles de migrantes, como la de miles y miles de ciudadanos, hombres y mujeres que queremos algo más. Que queremos aportar, conocer, pero también queremos ser formados en algo más. Vamos y estamos en búsqueda de eso que no nos da el Estado peruano. Ustedes saben, ustedes son peruanos igual que yo, Manuel es de Huancayo, la incontrastable ciudad de Huancayo, que está situada en la parte central de nuestro territorio patrio, un lugar rico en gente trabajadora, un lugar rico en recursos naturales, en materia prima, un lugar rico en costumbres. No solamente a través de sus danza, rico como ciudad que aglutina a hombres y mujeres trabajadores, como es el común denominador en todo lo extenso de nuestra patria. Manuela es asistenta social de profesión, cursé estudios en un colegio José María Arguedas, que eso ya de por sí dice el tipo de enseñanza que recibí, ¿no? En el que se mezclaban no solamente todas las sangres, sino que teníamos pues una formación con grande relevancia e incidencia en revalorar lo nuestro, lo indígena. Pero no solamente yo, vengo de una familia bastante numerosa, mi madre docente, con diez hijos, huérfana, de padre a los once años de quienes habla, y que bueno, fue un reto maravilloso tener a una madre con mucho carácter, con mucha paciencia, con mucho amor, que nos sacó adelante a todos nosotros. Ingreso y hago activismo político porque ese es mi carácter, desde las aulas del colegio, las universitarias, y mi vida dirigencial, no solamente actualmente tengo la responsabilidad de representar a la CGTP, a la gloriosa CGTP, en la Secretaría de Relaciones Internacionales, de igual manera soy miembro del Centro Federado de Periodistas del Perú, Base, Región, Centro, y he estado vinculada desde los dieciséis años al escenario político. Tuve la gran suerte, el gran honor, de haberle estrechado la mano e intercambiado conversaciones con quien fuera dos veces Secretario General de las Naciones Unidas, el doctor Javier Pérez de Cuellas, de quien fui su Secretaria Nacional de Juventudes por dos periodos, cuando participó en el proceso de elecciones del año noventa y cinco en Unión por el Perú. Lamentablemente el Perú se perdió la gran oportunidad de tener a un hombre de talla mundial en la presidencia del Perú, y bueno, de ahí he estado siempre vinculada al escenario político, haciendo activismo, y luego salí del Perú en busca de mejores oportunidades. Salí a Argentina a las mal llamadas vías de la miseria, que es el equivalente a decir asentamientos humanos y o favelas en Brasil. Las vías yo las reconozco y me dirijo a ellos con absoluto respeto, porque las reconozco como las vías del trabajo, de la dignidad, de la solidaridad, de la generosidad, y las vías de la alegría que concentran miles y miles de peruanos. Después decidí cruzar el charco, así es que estuve por diversos países, y les cuento rapidísimo una anécdota. Antes de llegar a Europa estuve de arada porque fui estafada y estuve en México. Viví casi diez días en el aeropuerto de México porque tenía conocimiento de que los aeropuertos son pues espacios internacionales, territoriales, que no nos pueden, salvo que estés en fragancia de delito, pues no nos pueden intervenir. Así es que viví en un aeropuerto, así es que fue una experiencia grata, y que todas esas experiencias acumuladas hicieron que no pierda mi objetivo, sino más bien la desafiance de buscar mejores condiciones de vida para evitar salir los peruanos de nuestra patria, y o si salimos, tengamos que salir con derechos, ¿no? En el que el Estado peruano no se olvide de los peruanos que hemos cruzado el charco o que hemos cruzado las fronteras, porque ese peruano no solamente cruza en muchas oportunidades como mercancía, sino es un ser humano con sueños, con anhelos, con miedos, pero fundamentalmente con decisiones y propósitos firmes de cambiar y buscar un mejor nivel de vida para los nuestros y, ¿por qué no?, para los demás. Eso, a grosso modo, es mi historia de vida, Rómulo. Sí, si esta es tu versión breve, ¿cómo será la versión larga? Sí, mira, a mí me interesa saber, porque también una de mis profesiones es trabajo social, y lo he estudiado aquí en Holanda, y a mí me gustaría saber, porque en tu currículum está que has trabajado en campamentos mineros, ¿qué es lo que hace una trabajadora social? Porque yo tengo una idea muy, no sé si decirlo negativa, pero no muy positiva de lo que hace un trabajador social en Latinoamérica, pero ¿qué es lo que hacías, por ejemplo, como trabajo? A ver, en primer lugar, ¿cuál es nuestra población objetiva de una asistenta social? Es justamente la población vulnerable, ¿no? Ese debería ser la intervención profesional en esencia del trabajador y o de la asistenta social. ¿Qué hacía yo en los campamentos mineros? Bueno, generalmente somos contratadas por empresas que tercerizan nuestros contratos, y vamos a ver las condiciones de vida y las condiciones de trabajo en las cuales trabaja un hombre en Socavón, en la mina, ¿no? Generalmente hacemos de que este trabajador llegue a su centro de trabajo emocionalmente estable, porque son trabajos de alto riesgo, controlamos de que estos tengan la alimentación adecuada, que en la mayoría de veces al noventa y ocho por ciento, pues no la recibe. Hacemos de que tanto ellos, los trabajadores y sus familias tengan los seguros y o la documentación al día en regla para que frente a cualquier eventualidad de accidente de trabajo puedan ser atendidos, pues, en los hospitales y o generalmente en el sector privado a donde se conduce en el caso de que sufran algún accidente de trabajo. Muy bien. En conclusión, ese es el trabajo monótono que realiza, pero que pierde un poco la esencia de lo que realmente sería la intervención profesional de una asistenta social, que es, en esencia, contribuir a elevar la calidad de vida de tu población objetiva, ¿no? Pero lo que quiero preguntarte además, y gracias por tu respuesta acertada, ¿trabajabas para el Estado o trabajabas para las empresas mineras? Trabajaba para una empresa minera del Canadá, ¿no? La denominada Corona, lo digo, pero bueno, éramos contratados de manera, a través de terceros, no era para el Estado, obviamente, y ¿sabes qué? Duré muy poco, duré seis, nueve meses en estos espacios porque vi realmente la explotación en su real dimensión. Sí, pero yo te hago esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque aquí en Europa el trabajo social sobre todo ve la perspectiva humana, digamos, ¿no? Y aquí se aboga y se protege, digamos, al ciudadano, ¿no? Sin embargo, si es que el trabajo social va a ser implementado por una empresa, significa a priori que los intereses de la empresa van a estar más encima que, digamos, que realmente los problemas... Vas a ir a defender y a proteger los intereses del empresariado, ¿no? No los intereses del trabajador. Así es que puedo contarte también de que en esta dinámica de ver cómo nuestros hombres ingresaban a estos espacios de trabajo y donde se veía una explotación cruda, dura, y que todos los días teníamos accidentados, muertos, porque ingresan sin las mínimas medidas de seguridad exigidas para la realización de este trabajo, era como... inclusive se les pagaba por debajo de lo que la ley decía, ¿no? Entonces, este... por el carácter que me caracteriza, los empecé a organizar. Así es que fui rápidamente retirada por mis... por los que habían contratado mis servicios, ¿no? Muy bien. Interesante. Interesante versión y era exactamente como lo había pensado realmente. Pero bueno, volviendo al tema de la política y de tu participación por el partido Juntos por el Perú, a mí me gustaría saber algo sobre el Distrito Electoral 27, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa es realmente esto? A ver. Y si lo puedes hacer un poco breve para poder hacer un diálogo... Los peruanos en el exterior siempre hemos votado, hemos participado en los procesos de elecciones eligiendo a candidatos que nos representaran y que estos vivían en Lima. O sea, votábamos para el Distrito Electoral de Lima. A partir de la dación de la ley 31032, que se ha dado en julio del año pasado, el 2020, los peruanos en el exterior, ahora tenemos nuestro propio Distrito Electoral Especial 27. Vale decir que todos los peruanos que estamos fuera de nuestra patria tenemos la gran posibilidad de elegir a dos representantes al Parlamento que estén viviendo fuera. Pero, ojo, inclusive actualmente hay candidatos que están en Lima que desconocen la realidad, pero que así y todo osan, han osado a postular representando a los peruanos en el exterior, ¿no? ¿Peruanos que viven en el Perú? Que viven en el Perú. O sea, eso es una cosa de locos. La ley hay que trabajarla, hay que modificarla para que realmente los representantes sean peruanos que vivimos fuera porque nos permite conocer la realidad, ¿no? Somos tres millones y medio de peruanos fuera, 997 mil peruanos que vamos a ir a sufragar y que con derecho deberíamos, y por exigencia, porque la realidad así debería ser, es que deberíamos elegir a un peruano que radica fuera y que por lo tanto conoce la dinámica del ser mirante. Exacto, pero echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa. Lo primero que se hubiese hecho era que eso debería ser una de las reglas, ¿no? De vivir en el extranjero. Pero bueno, ¿tú sabes de otros partidos políticos también que tienen representantes que viven en el extranjero? ¿O solamente tiene juntos por el Perú una candidata? No, no, somos de los 76 postulantes para estas dos curules, somos 22 candidatos que vivimos fuera. Sí, sí. ¿En Italia cuántos estamos? ¿Cómo? 76 candidatos. Pero en Italia solamente estás tú. En Italia estoy yo y dos señores que viven en otras ciudades de Italia que postulan por otras organizaciones políticas. Pero con mayores, y no es porque te quiera responder porque es Manuela, sino con mayores posibilidades y con el número también en el que encabezo lista electoral es Manuela. Muy bien. Y ahora, sobre el status quo, por ejemplo, tú como mujer migrante, mujer que vive en Italia, de alguna manera directa o indirecta, tienes que ver con el mundo diplomático para hacer algún trámite consular, qué sé yo. Bueno, en primera instancia, ¿qué es lo que ves tú, digamos, en el trato consular o diplomático? ¿Y qué es lo que quisieras cambiar? A ver, una de las principales propuestas, dado el hecho de que es una de las problemáticas más latentes y en la que he podido recoger de todo este conglomerado de países que me han postulado, porque quiero señalar de que son 14 países que me han postulado, desde Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, Suiza, Suecia y otros países, Canadá, Italia, España, Chile, Bolivia, Argentina. Entonces, no solamente eso, sino que me he sometido a elecciones internas ciudadanas abiertas y en todas las mesas he ganado excepto en una. Eso me da legitimidad de estar en esta lida electoral. De todo este equipo de coordinadores, hemos podido identificar una gran problemática, el problema de la relación migrante con los consulados. Por eso es de que yo sí marco distancia de los cónsules y consulados, no los represento. Manuela, representa a la población migrante que hace la cola fuera del consulado para poder hacer un trámite en nuestros consulados. Manuela Bastida representa a los invisibilizados, tanto en nuestro país como en los países de acogida. Y una de las principales propuestas que tengo es la reforma consular, porque no es posible que los consulados hayan perdido su razón de ser, que es de atender a la población migrante cuando ésta se encuentra fuera de nuestro territorio. Y por ejemplo, una pregunta concreta además. Si es que un peruano tiene un problema y necesita asesoría del consulado, ¿el consulado le brinda la asesoría, la ayuda necesaria? El artículo 276 del reglamento consular señala que los consulados deberían prestar no solamente asesoría frente a cualquier problemática que presente un con nacional nuestro y que esté fuera de nuestra patria, sino que debería destinar un presupuesto para la atención en casos de ayuda humanitaria. Por ejemplo, un peruano fallece o está enfermo, el consulado debería actuar en estos casos. Pero lamentablemente esto expande todos los días que suceden estos eventos y el consulado está de espaldas a la población migrante. Y esto no solamente en Italia, esto lo he recogido de diversos países y es una constante. Por eso mi bandera de lucha de llegar al Congreso es trabajar una reforma consular inmediata. Tengo que hacer la aclaración de que habrá cinco o seis consules más no que han cumplido a cabalidad el trabajo de consulados, pero la gran mayoría ha estado de espaldas a la población migrante y por eso es necesaria inmediata la reforma para acercar al consulado a la población migrante desde cómo se forman los consules, desde que los consules deberían ser elegidos en los países de acogida, desde que los funcionarios deberían de tener un perfil adecuado y atender con calidad y calidez, desde fiscalizar en qué se gasta el dinero presupuestado para los peruanos en el exterior, desde saber cuánto ganan los consules, desde trabajar que haya, existan consulados honorarios para acercar estos espacios consulares a la población donde hay presencia de población, pero no hay consules y el trasladarse a los consulados les demanda un día de pérdida de trabajo, si es que no es más. Debemos no solamente hacer que en los consulados exista atención en asesoría legal, psicólogos deberían estar ahí y también asistentes sociales. Tenemos que humanizar a los consulados. Muy bien. Y también a mí me gustaría escuchar a Olya, porque Olya vive en Holanda, y me gustaría saber cuál es su experiencia, digamos, con el ambiente consular, porque yo tengo entendido que ella participó también en un consejo, un llamado consejo de peruanos, no recuerdo exactamente cómo se llama. Consejo de consulta. Consejo de consulta. Y nos podrías decir cuál es tu experiencia, digamos, con el mundo consular y tu acercamiento hacia ellos. Bueno, yo, mi experiencia, bueno, es un matiz, ¿no? O sea, en parte bien y en parte un poco como que nos sentimos incómodos, ¿no? Si bien es cierto, el consejo de consulta tenía autonomía para realizar actividades, para acercarnos a los compatriotas nuestros aquí. Al consulado no le interesaba mucho el tema de la relación, ¿no? De acercarnos o hacer actividades o tener, ¿cómo se llama? Como lo que hice, ¿no? Una vez hice una actividad, recuerdo, de mesa redonda para emprendedores, una charla, era, recuerdo, invitamos a mucha gente experta para los emprendedores o microempresarios dentro de Holanda para cómo formar sus empresas, un poco de orientación, como que nos encontramos con muchas trabas. El consulado decía, no, no, nosotros no tenemos dinero y ustedes ya verán cómo, ¿no? Y pudiendo, ¿eh? Entonces, no fue una experiencia agradable. Tuvimos que acudir a la embajada, recuerdo, y el embajador como que nos abrió las puertas y, bueno, un poco que nos ayudó en el tema, pero realmente siempre hay una distancia. Ellos marcan su distancia y me sentí un tanto discriminada, recuerdo, en aquella época. Y se lo dije al consul en su momento. Al final, íbamos a las perezas, todo, pero siempre ellos son muy elitistas. Esa es mi experiencia. Muy bien. Bueno, y eso debería cambiar y estoy muy de acuerdo con la posición de Manuela. Sí, y yo quería agregar, digamos, a que efectivamente cuando estabas en el consejo de consulta hicieron algunas actividades, no solamente esa actividad para los emprendedores, creo que hicieron otras actividades, y lo que me llamaba la atención era, digamos, el lapso de tiempo de permanencia, digamos, de los consejos. Un año, en un año no se puede hacer mucho. No. Esa era una, para mí era una limitación bastante grande para poder hacer algo que valga la pena y no solamente algo simbólico, digamos, ¿no? Pero bueno, yo quiero volver a Manuela para que nos digas, porque esta sesión la vamos a hacer en dos partes porque veo que el tiempo no va a alcanzar. Entonces, la sesión de Olia sobre los aspectos generales, los temas generales a tratar por el partido, digamos, en las próximas elecciones. Lo dejamos para la próxima semana, te parece. Yo quería, sí, dar más espacio ahora a Manuela para que nos cuente las propuestas concretas que tiene, digamos, el partido con respecto, digamos, a los peruanos que viven en el exterior, ¿no? Mira, ustedes saben de que en una organización política se responde a un programa político y lo que yo debo de rescatar es de que toda la propuesta de peruanos en el exterior, en este caso de mi candidatura, ha sido incorporada al plan de gobierno de Juntos por el Perú. Vale decir de que, de llegar al Congreso y o en la posibilidad real de ganar el gobierno, estas propuestas que han sido incorporadas al plan de gobierno se tienen que trabajar no solamente como agenda política en la bancada congresal y como posibles políticas de Estado. Por ejemplo, no solamente la reforma consular, la ley de retorno, ¿no? No existe una ley de retorno en el Perú trabajada en 2003, pero que es una ley de retorno que no incentiva el retorno y o que está tan alejada de la realidad. Una ley de retorno que está hecha para aquel peruano que retorna con capitales económicos ufos astronómicos, ¿no? Pero no está hecha para aquel peruano que esté en la lona, como se dice, para aquel peruano que no surgió y o que llega con un mínimo de capital y o que retorna, por ejemplo, para comprar su casa. En primer lugar, la ley de retorno no contempla que seamos sujetos de crédito. No estamos, no somos considerados en la inserción económica, no figuramos en la banca. Por lo tanto, no podemos hacer transacciones económicas en el sentido de tener acceso a un crédito que nos posibilite completar para una casa o hacer un emprendimiento de pequeña a mediana empresa. Muy bien. Lo otro, una ley de retorno. Sí, yo quería, un segundo, quería reaccionar a las dos propuestas que tienes de, como tú dices, ver nuevamente la parte diplomática, pero puedes explicar quizás muy breve cómo lo desean implementar, digamos. Por ejemplo, la escuela diplomática es un organismo con mucha tradición y siempre ha funcionado así. Y es algo quizás fácil de describirlo, pero cómo lo van a, cómo lo quieren hacer posible, Ramón, cómo lo quieren hacer realidad. Retomando entonces a la parte de la reforma. Mira, son dos ministerios a lo largo de la historia que son difíciles de intervenir en estos espacios, que es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Justamente por su carácter elitista, por su carácter de quienes acceden a estos espacios, ¿no? Entonces, es cierto de que sería muy difícil, pero es que es más difícil cuando quien llega a este estamento no conoce la realidad. Pero si la conoces, eres gobierno y tienes la voluntad política de cambiar, por eso es básico de llegar a ser congresista, voy a luchar para presidir la Comisión de Relaciones Exteriores. Presidiendo esta comisión sería no solamente un avance para ingresar a este espacio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la cual depende toda esta estructura de la escuela diplomática, de cancillería y todo lo que eso significa para modificar su reglamentación. Está desfasada. Ese reglamento data de años en que no había toda esta problemática de los migrantes y o no existíamos en el número que existimos. Entonces, esta realidad implica actualizarla a las demandas que hoy tiene la población migrante, ¿no? O sea, no podemos seguir con un reglamento de hace 30, 35 años cuando las necesidades y las demandas son diversas. Sí, ok. Bueno, sí. Entonces, reformar la diplomacia en el Perú y con... El reglamento de... Ya. Y la ley de retorno. Y otro punto importante. Otro punto que considero de suma importancia son los beneficios en pensiones y el reconocimiento de pensiones. Muchos miles de trabajadores han cruzado frontera o el charco habiendo trabajado ya en el Perú y tienen años de servicio en los países de acogida. Entonces, deberíamos de trabajar convenios bilaterales para homologar y o sumar los años de servicio en ambos países y estos sean reconocidos para que tengan justamente pensiones justas y es una forma de reconocer los años de servicio de esta persona. Pero no solamente eso, Rómulo, y permíteme decirte, los peruanos de segunda generación es otra gran problemática y nosotros debemos prestarle especial atención. ¿Cómo acercamos a los peruanos de segunda generación a nuestras raíces? Solamente a través de estos espacios que no tienen la connotación cultural y o de acercamiento a nuestras raíces. No, sino debemos de articularlas a través de las casas de la cultura, articularla a través de armar toda una escuela virtual en el que convoquemos a los profesionales que estamos fuera, que hayamos adquirido un tipo de estudio, un nivel de estudio fuera y viceversa en nuestra patria, ambos armar redes para acercar a los peruanos de segunda generación a nuestras raíces. O sea, en la medida que acerquemos a los peruanos de segunda generación, vamos a tener una sociedad con identidad, que es lo que está faltando en este momento para justamente no estar despersonalizados, desraizados de nuestras raíces y ver desde esa óptica cultural, académica, sociológica, con la sumatoria de todos estos buenos elementos humanos dentro y fuera de nuestra patria, armar la identidad, recuperar la identidad de estos peruanos de segunda generación. Nos quedan tres minutos aproximadamente. Yo quisiera preguntarte, porque al final Verónica es la candidata a presidente, ¿por qué se tendría que votar por ella? ¿Por qué? En dos líneas. Porque el Bicentenario debe de tener rostro de mujer. Porque el Ejecutivo y el Legislativo deben de tener rostro de mujer. La problemática de la mujer es amplia, pero también la mujer enriquece y aporta. Entonces debemos de poner en el Bicentenario, aportas de celebrar el Bicentenario, la primera presidenta mujer debe recaer por muchas condiciones, académicas, humanas, intelectuales, morales, debe de recaer en una mujer. No solamente para el Ejecutivo, sino también para el Legislativo. Muy bien, muy bien. Interesante. Pero lo que yo veo en los medios de comunicación, digamos, es su vinculación con extrema izquierda, hasta con partidos que anteriormente tuvieron agentes en la subversión, que tocó a muchos peruanos. ¿Qué es lo que piensas de esto tú? Lamentablemente, los opositores y los que han gobernado los últimos 30 años a nuestra patria, asusan este tema y causan temor en la población. Verónica Mendoza y el equipo humano que la acompañamos, hemos deslindado siempre con estos grupos que han causado terror en nuestra patria. Nunca más debemos permitir que regrese el terror y la sangre en nuestra patria. Nosotros somos mujeres y hombres que apostamos por este proyecto político porque buscamos, ¿qué cosa buscamos a través de Juntos por el Perú y con Verónica Mendoza? Justicia social y equidad. Con participación plena del pueblo. Que el pueblo tenga en equidad y justicia lo que por derecho le corresponde. Salud, educación, trabajo, vivienda e identidad. O sea, pongamos al servicio de nuestra patria todos estos considerados. Se terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Manuela Bastidas, desde Italia. Y Olia, la próxima vez vamos a seguir conversando de los partidos políticos que se presentan a la presidencia. Muchas gracias por este... Gracias, Rómulo. Gracias, Solia, por este espacio enriquecedor, por cierto. Y no se olviden votar por Verónica Mendoza marcando JP de Juntos por el Perú y marcando para peruanos en el exterior escribiendo, escribiendo el número uno de Manuela Bastidas. Claro, te deseamos muchos segundos y estamos contigo. Gracias. Adiós.